Hay poblaciones vulnerables ante las drogas, jóvenes y con escasos recursos son los que más riesgos corren. Un llamado de atención que han hecho los especialistas en salud ante el problema de las adicciones. El debate sobre la legalización de la marihuana sigue estando presente en la agenda política y social. Aunque para algunos analistas, iniciativas como la más reciente presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es un tema que no resulta tan prioritario para los capitalinos como lo es la aprobación de las reformas energética, política y fiscal. Los que están a favor argumentan que con ellas se atacarán las finanzas del crimen organizado y disminuirá la violencia. Y hasta que habría una mejora en el rubro de la salud pública, con los ingresos de su venta, que equipararía a nuestro país con ciudades como Washington y Colorado en Estados Unidos. Pero los expertos en salud señalan que la realidad es otra. En esas ciudades, por ejemplo, donde la marihuana está legalizada tanto para uso medicinal como recreativo, cuentan con los niveles de vida más altos de todo ese país. Tienen un presupuesto destinado en el sector salud para atender la rehabilitación. Pero además, en esos lugares, la gente tiene seguros privados y debe cuidar su historial médico si lo desea conservar. La mayoría de estos seguros no cubren a los consumidores de marihuana, por lo que termina siendo un disuasivo para que se controle el número de usuarios a esta sustancia, en sitios con alto nivel socioeconómico, por lo que algunos se preguntan también por qué no se ha legalizado en los estados más pobres de los Estados Unidos. Y esta es otra de las razones que los expertos cuestionan ante una posible legalización, el poder adquisitivo de quienes pueden enfrentar una rehabilitación. Diferente parece también la situación de nuestro país con la que vive Uruguay, país donde al menos en la Cámara de Diputados ya se ha aprobado. Un país de 3 millones 400 mil habitantes y con un alto nivel de vida, de los más altos de Latinoamérica. Una nación que tiene una extensión territorial un poco mayor que la mancha urbana de la Ciudad de México y donde conservan el mejor sistema educativo y de salud del continente. Una situación, aseguran los expertos, muy diferente a lo que sucede en México, donde los índices de pobreza han aumentado, la calidad educativa es baja y no todos acceden a la seguridad social. Los expertos opinan que la legalización no va a reducir los índices de violencia en el país y en cambio sí puede traer problemas de salud. Que la marihuana no es una droga ligera, por el contrario a la información que muchas veces se da de que no hace daño, sí hace daño, hace mucho daño, hace tanto daño como el tabaco y más. No se tienen medidos los accidentes de tránsito en nuestro país asociados a consumo de marihuana, pero en los lugares donde se ha incluso legalizado, como el Estado de Colorado, se tiene el dato de cómo ha aumentado los accidentes mortales asociados a consumo de marihuana. En California también han hecho estudios de que hay mucho más accidentes, que tiene riesgo incluso de psicosis, que han aumentado los psiquiátricos en Denver, Colorado. Es un gran reto dar esta información a los jóvenes con otra información no adecuada acerca de que no hace daño. De acuerdo con el Departamento de Farmacobiología del Instituto Politécnico Nacional, esta droga es muy adictiva. Los investigadores también indican que la marihuana causa efectos directamente al sistema nervioso, además de que ocasiona un déficit cognitivo y falta de memoria. María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, destacó que lo que urge es alcanzar una cobertura universal en la prevención y en el tratamiento contra las adicciones antes de lanzar iniciativas para legalizar la droga. Por su parte, el comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones, Fernando Canovalle, coincidió con estas declaraciones y reiteró su advertencia de que legalizar la marihuana no es viable, pues consideró que por los daños que provoca, el país carece de capacidad sanitaria para la demanda de atención y recursos económicos para la rehabilitación. Refirió que el ejemplo es claro, no se ha podido controlar el consumo del tabaco ni del alcohol por la falta de condiciones. Sin embargo, esto no se toma en cuenta en el debate a favor de la legalización de la marihuana. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Armando Agüed Ortega, comentó que hay medicamentos mucho más efectivos y comprobables que la propia marihuana para tratar enfermedades terminales, por lo que no está de acuerdo con el uso médico. Quienes han trabajado el tema de adicciones señalan que es políticamente correcto pedir la legalización de la marihuana cuando lo hace un exrector, un excanciller o un expresidente, pero eso dista de la realidad que viven cientos de personas en colonias de escasos recursos donde este problema está más arraigado y donde no saben qué hacer con hijos o hermanos adictos. De ahí que los especialistas en salud pública se pronuncian en contra de su legalización. Un debate que sigue vigente, con voces de académicos, pero sobre todo de trabajadores de la salud.